Tomás se encontró con Jesús resucitado sumido en una espiral de miedo, preocupación y duda. Le costó creer que Jesús había resucitado de entre los muertos, pero Jesús le mostró su gracia, su compasión y su amor. Al igual que Tomás, podemos encontrarnos en un baile con la duda, inseguros de cómo creer en lo que no podemos ver. Sin embargo, a través del mensaje de la Pascua, vemos que Jesús irrumpe en nuestra duda y nos invita a una vida de fe en Él. Y a través de la vida de Tomás, comprobamos que podemos confiar en que, aunque nos cueste creer, la duda no nos excluye del amor de Dios. Esta historia está inspirada en el relato bíblico de Tomás y su encuentro con Jesús resucitado. Aunque se basa en una historia real, hemos dejado que nuestra creatividad fluya para captar realmente la experiencia y las emociones de Tomás y otros personajes durante esta semana de Pascua. Nunca olvidaré aquel día. María vino corriendo a decirnos que había visto a Jesús, vivo, caminando y saludable, apenas tres días después de que todos lo habíamos visto morir y ser sepultado en una tumba. Al principio, nosotros pensamos que María estaba loca o al menos que su dolor la había alterado. Sin embargo, parecía tan convencida que ninguna cosa que le dijeran podía cambiar lo que ella creía. En aquel momento pensé que los demás discípulos sentían lo mismo que yo. Dudaban que las palabras de María fueran ciertas. Desconfiaban de que Jesús estuviera vivo. ¿Cómo podía ser si lo habíamos visto morir con nuestros propios ojos? Lo habíamos visto exhalar su último aliento y habíamos presenciado cómo retiraban de la cruz su cuerpo sin vida. Pero luego los otros discípulos empezaron a decir lo mismo que María. Decían que Jesús se les había parecido a ellos también y que les había anunciado su paz. Yo no podía creerles. ¿Cómo podía Jesús morir y unos días después andar por ahí hablando con la gente? No tenía ningún sentido. ¡Era imposible! Sabía lo angustiosa que había sido esta última semana para todos nosotros. No solo habíamos visto morir a nuestro Mesías tan esperado, sino que los mismos líderes judíos que habían pedido su crucifixión ahora también buscaban a sus seguidores. Estábamos de luto y luchando por salvar nuestra vida. Aterrorizados y llenos de todo tipo de preocupaciones sobre nuestro propio futuro. Por eso, cuando los discípulos vinieron a decirme que ellos también habían visto y hablado con Jesús en carne y hueso, no pude evitar pensar que su miedo les había hecho imaginar algo tan descabellado. Pero, todos amábamos a Jesús. No era solamente nuestro líder y maestro, era también nuestro amigo. Yo sabía, al igual que María y los demás discípulos, lo difícil que sería para todos nosotros haberlo perdido. Pero no podía creer que estuviera vivo de nuevo y no podía arriesgarme a la decepción de descubrir que estaba equivocado. Así que, cuando los otros discípulos vinieron a decirme que habían visto al Señor, les dije que mientras no viera yo la marca de los clavos en sus manos y metiera mi dedo en esas marcas y mi mano en su costado, no podría creer y no creería que Él estuviera realmente vivo de nuevo. Después de decirles esto a los demás discípulos, cada uno se fue a lo suyo. Y yo seguía llorando la pérdida de Jesús. Y me pasaba todos los días extrañándolo, deseando que fuera verdad que Él hubiera resucitado. Pasó una semana hasta que nos vimos obligados a refugiarnos todos juntos en una casa por miedo a los líderes religiosos. Cerramos todas las puertas para protegernos de cualquier intruso, y nos escondimos a la espera de que fuera seguro salir de ahí. Lo que sucedió a continuación es algo que no puedo comprender ni explicar del todo. Me sacudió por completo, disipando hasta la última pizca de mi duda e incredulidad. De repente, allí en persona, vivo, respirando y de pie junto a nosotros, estaba Jesús. No en una forma espiritual y etérea de Jesús, sino el hombre mismo, la persona física y corporal de Jesús, tal como lo recordaba antes de su muerte. Como puedes imaginar, estaba completamente conmocionado. Mi mente y mi corazón se aceleraron tratando de seguir al ritmo de lo que mis ojos contemplaban. Cuando vi a Jesús de pie ante nosotros, me invadió la vergüenza al recordar todas las veces que me había negado a creer que Él estaba vivo. Mientras los otros discípulos confiaban en que Jesús se había levantado de la tumba y yo me burlaba si alguien decía que eso era verdad. Estaba tan avergonzado que ni siquiera podía mirarlo a los ojos. Recordé mi audaz afirmación de que sólo creería que Jesús estaba vivo si veía sus cicatrices y palpaba el lugar donde los clavos perforaron su carne. La vergüenza se apoderó de mí y me aparté de Jesús, sabiendo que no era digno de estar en su presencia. Pero mientras yo hacía esto, Jesús hizo lo contrario. Vio un paso hacia mí, no me reprendió ni me criticó, no me avergonzó delante de los demás. Simplemente me invitó a acercarme. Me ofreció sus manos, con las perforaciones de los clavos aún frescas. Luego tomó mi mano y la puso en su costado, demostrándome que conocía las condiciones para creer que yo había establecido apenas una semana antes. Me desplomé en sus brazos y grité. ¡Jesús, mi Señor y mi Dios! Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras lo abrazaba. En aquel momento me di cuenta del amor que me tenía, incluso cuando yo dudaba. Estaba tan feliz de que Él estuviera vivo y tan agradecido de que aún me aceptara. Ahora, a pesar de mi incredulidad, mis dudas y mi incertidumbre, Jesús decidió seguir amándome. Utilizó mis dudas para acercarme a Él y me ayudó a volver a confiar por completo en Él. Después de abrazarme unos momentos, dio un paso atrás sin dejar de estrechar mis hombros y sonrió. Entonces me dijo, Tomás, ¿por qué me has visto y has podido contemplarme en carne y hueso? Has creído. Pero recuerda, incluso en medio de la duda, si puedes creer sin ver y tener fe sin conocer, serás aún más bendecido. Esas palabras resumen todo lo que Jesús nos ha demostrado una y otra vez. Nuestros defectos y fracasos no pueden alejarlo. Y nuestras dudas e incredulidad no nos apartarán de su amor. No hay nada, nada, absolutamente nada que podamos hacer para alejarlo de nosotros. Por el contrario, Él toma los fragmentos de lo que somos, nuestras piezas rotas y nuestro pasado caótico, y los utiliza para atraernos al consuelo de sus brazos. Luego, en lugar de dejarnos como estamos, nos muestra una forma de vida nueva y diferente, un camino que es infinitamente mejor, aunque a veces parezca más difícil. Jesús puso fin a mi danza con la duda, y me mostró una nueva forma de danzar. Me enseñó los pasos para una vida de fe, una vida bendecida por creer en Aquel que dio su vida tan generosamente por cada uno de nosotros, a pesar de tanta incredulidad.